Para adentrarnos en la presentación de la lista del sublema oficial del intendente Osvaldo Maimo que no solamente impulsa José Luis Campano sino que además aprovechó para presentar a todos los candidatos a concejal que lo acompañan en la lista. Esto se llevó a cabo con gran concurrencia de público. Ustedes ahí pueden ver las imágenes en el partido justicialista, en la sede del partido justicialista de la ciudad de Pico Truncado. Más de 500 personas participaron de esta presentación de lista acompañando a Cacho Campano, acompañando a Martín Sotomayor y acompañando también al intendente Osvaldo Maimo que quiere una vez más la reelección. La lista primero Pico Truncado presentó entonces oficialmente a los candidatos a concejales que van a acompañar, como decíamos recién al intendente Osvaldo Maimo, en la búsqueda de la reelección en las próximas generales del mes de octubre. Con una importante cantidad de militantes que colmaron la esquina de Yrigoyen y Vélez Sárfiel, el candidato en primer término del mencionado sublema José Luis Cacho Campano agradeció el acompañamiento por parte de sus seguidores y los instó a renovar la confianza en el actual jefe comunal al que calificó como un amigo en el que 35 años jamás le puso una condición. Compañeros, muchas gracias, muchas gracias a los militantes, a los compañeros que nos están acompañando y que nos siguen acompañando. Voy a agradecer a mi familia, a mi amigo no le voy a agradecer porque ya todos saben la amistad que nos une con Osvaldo, así que después van a decir que uno es o secuente, o secuente de la amistad y o secuente de la lealtad, compañeros. No, no de los traidores, no de los traidores. 35 años juntos, jamás, jamás le puse una condición al amigo. Nunca, ni lo voy a hacer tampoco. Luego, el actual Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente se encargó de presentar a Cintia Villalongo, Jonathan Sandoval, Matías Delgado y Raúl Curín, Ana Torres, Mirta Peña y Rodolfo Fito Marsilla, quienes serán los que secunden la lista que va a buscar ingresar al Honorable Consejo Deliberante. Voy a presentar a los demás compañeros integrantes de la lista que asumieron el compromiso de acompañarnos. Cintia Millalonco, una ama de casa, empleada del supermercado La Anónima, hija de una compañera de trabajo, empleada municipal. Johnny, un joven truncadense, un joven que todos los conocen. No dudó, no dudó cuando le dije que me acompañe. Matías Delgado, un trabajador petrolero, maneja la obra social del sindicato petrolero. Amigo y trabajador de las cooperativas. Hace mucho año integraba a Matías una cooperativa y tuvimos la suerte de trabajar juntos. Hoy él va por otro camino, pero bueno, cuando lo llamé me dijo yo no entiendo nada de esto, pero igual te voy a acompañar. Acá está Matías Delgado. Raulito Curín, otro trabajador, otro trabajador, otro amigo de la agrupación petrolera. Tampoco dudó. Tampoco dudó. Tampoco dudó, a pesar de algunos problemitas que tuvo. Pero no dudó. Dijo yo te voy a acompañar. Y cuando lo apretaron para que se vaya para otro lado, dijo yo acá me quedo. Y acá lo tenemos, compañero. Mirta Peña. Vieja militante del pueblo mismo. Ana, otra compañera que tampoco hubo cuando le dijimos que se venga a trabajar con nosotros, que nos ayude a integrar la lista. Acá está, una incansable trabajadora y defensora del derecho de la mujer. Y a otro gran compañero, porque nobleza obriga. Aprendí a conocerlo con el transcurrir del laburo y me demostró que era una excelente persona, un excelente compañero. Fito Marcilla, el que me acompañe en el segundo lugar en la lista. De más está decirle, compañero, que quisimos hacer este acto en la casa, en la casa de todos los peronistas. Esta es la casa de todos los peronistas. Nos llevamos a otros lugares que también son peronistas, pero hoy ya no sabemos si son peronistas, si son radicales, ¿de qué carajos son? Esta es la casa de todos los peronistas, compañero. Y acá nos vamos a encontrar. Y acá nos vamos a encontrar. Desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido que nos sigan acompañando. Y agradecerle a Osvaldo, un amigo de toda la vida, por darme esta oportunidad. Como le agradezco a muchos, que hoy, lamentablemente, le están pateando los tobillos. Le enseña a caminar, después le quieren correr carrera. Además de los candidatos a concejales, participó el intendente Osvaldo Rubén Maimo, que esto decía. La verdad, nosotros habíamos tomado la decisión de venir y hacer política acá en la casa del peronismo. Porque muchos muchachos se cambiaron de lugar. Ya nos quedamos unos pocos acá y bueno, vamos a utilizar acá el partido justicialista. La verdad, me da vergüenza ajena. Como dijo Martín hace un rato, anduvieron con el perómetro bajo el brazo. Y la verdad, hoy le están sumando a Costa, que es el enemigo o el contrincante político nuestro. Agradecerles a todos el acompañamiento, no de ahora. Hay muchos que están desde el año 2003, que nos vienen acompañando. Y lo que nosotros les ofrecemos siempre, que ustedes saben y me conocen, que es el laburo. Toda la vida, los que me han visto crecer, los más jóvenes me han visto desarrollar mis actividades en la municipalidad. Toda la vida, que es las cosas que nos han enseñado nuestros mayores. Que hay que trabajar, trabajar, trabajar. Y nosotros como somos unos servidores públicos, tenemos que estar las 24 horas atentos y responderles las demandas que requieren los vecinos. Los vecinos, ustedes saben que hoy truncado tiene un fuerte desarrollo, un crecimiento sostenido. Y todo pueblo que se desarrolla, todo pueblo que crece, demanda cosas. Así que tenemos que estar atentos principalmente con el tema de los servicios. Vamos a seguir aportando y apostando a esos servicios, como os dije anteriormente. Después vamos a seguir trabajando, como siempre lo hemos hecho con mi equipo de trabajo, el equipo que me acompaña. Seguir las distintas alternativas que hemos planteado en su momento, que seguramente nos deben de faltar cosas. Seguir haciendo pavimentos, seguir entregando terrenos. Ver si se puede, ayer le comentábamos por ahí a la Ministra de Desarrollo, la decisión política que hemos tomado. Otros colegas hicieron otra cosa, de invertir los 40 millones de pesos que le corresponden a la municipalidad de la renovación de las áreas de YPF. Todo ese aporte va a la ampliación del hospital de Pico Truncado. Creo que eso es muy importante. Todos vamos a pasar lamentablemente por ahí. Creo que no le vamos a pifiar, no le vamos a errar. Seguramente por ahí algún vecino, seguramente vamos a tener la respuesta, que por ahí puede llegar a plantear para qué queremos infraestructura. Sabemos nosotros que tenemos problemas en la salud. Hay que ir resolviéndolo. Que por ahí faltan profesionales. Por ahí algún comentario que seguramente puede ocurrir, para qué quieren infraestructura si no tenemos médicos. Bueno, la responsabilidad, primero, de quien habla. Y segundo, creo que de todos nosotros, de dotar de profesionales de las distintas especialidades que requiere la comunidad de Pico Truncado. Así que yo no lo quiero aburrir. Hay un montón de cosas que se han hecho, pero hay un montón de cosas que todavía quedan por hacer. Por eso vamos a ir por un periodo más. Necesitamos que nos acompañen. Ustedes nos conocen. Saben que somos gente de laburo. Que no los vamos a defraudar. Y con el acompañamiento de todos ustedes, las cosas van a ser mucho más fáciles. Así que agradecerles a la grilla de concejales. A todos los sublemas que nos acompañan. Y hasta la victoria. Muchas gracias. Y gracias por el acompañamiento. Y gracias.